Hola, hola, esto es Cuerpo Fitness, Cuerpo Sin Grasa, nuevamente con ustedes. Esta vez para hablarles sobre el suplemento que no le puede faltar a ningún deportista. No me estoy refiriendo ni a la proteína ni a los carbohidratos. El suplemento que no le puede faltar a ningún deportista está caracterizado por ser una sustancia a la cual nuestro mismo cuerpo la produce, pero en ciertas situaciones no produce lo suficiente para mantenernos en óptimas condiciones. Esta sustancia se encarga de sanar y prevenir dolencias en nuestras articulaciones y así poder lograr dar el 100% en nuestras actividades deportivas, ya que si te duelen las rodillas no puedes hacer piernas, si te duelen los codos no puedes hacer brazos, si te duelen los tobillos no puedes ni siquiera caminar y así muchos ejercicios se quedan sin poder ser ejecutados. Para prevenir esto no basta con la proteína para mantener nuestros músculos fuertes y los carbohidratos para estar llenos de energía, ya que de nada nos sirve la fuerza y la energía si tenemos alguna de estas dolencias. Debemos ofrecerle a nuestro cuerpo el nutriente adecuado para estar en óptimas condiciones. Una muy buena manera de conseguir este suplemento de manera natural para nuestro cuerpo es consumiendo de vez en cuando las menodencias, como por ejemplo las del pollo, que en el cuello y patas contienen muchas de estas sustancias y si no pues también podemos conseguirlo en droguerías y centros naturistas. Esta sustancia se llama glucosamina y estoy seguro que muchos deportistas ignoraban que era esencial para su dieta y poder mantener sanas y saludables sus articulaciones. Incluso hay personas que confunden un dolor en el codo con un dolor en el antebrazo, sin darse cuenta que la falta de esta sustancia es la que los tiene dando mal desempeño en sus rutinas. Pero ahora ya lo saben, así que espero que la consigan y sigan dando lo mejor de ustedes en el deporte. Si este video te ha servido de algo, no olvides dar me gusta, compartir, suscribirte y comentar cualquier inquietud que te haya quedado.